Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Compatible con iMesh, conecta routers de Asus compatibles y crea un versátil sistema Wi-Fi de red mallada para toda la casa. Funcionalidad triple LAN, compatible con los servicios triple play, internet, voz IP y televisión, de tu operador, ofrece gestión automática de direcciones IP, servidor y cliente open. Router inalámbrico rápido, con dos bandas con una velocidad combinada de 1900 mbps, tres veces más rápido que los routers 802.11n. La tecnología Broadcom TurboCam aumenta la velocidad de wireless n a 600 mbps, un 33% más rápido. El servicio en la nube Asus iCloud permite acceder, sincronizar, reproducir vía streaming los archivos y conectar otros routers compatibles para crear un servidor privado con la familia y amigos. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.